Realmente, precisamente lo que sabemos hacer los empresarios es generar economía, pero para que nosotros podamos generar economía necesitamos condiciones. Hoy en día el llamado a la autoridad municipal fue precisamente en que hagamos equipo, se haga equipo con quien tengamos que hacerlo, se retomen los consejos ciudadanos, donde tenemos participación los empresarios y la ciudadanía misma, y trabajamos precisamente para evitar que la economía pueda sufrir daños como se pudieran vislumbrar. Ya los hemos sufrido en un inicio, pero creo que estamos a tiempo de retomar el camino. Ya lo hicimos al cierre de año y nos creemos con toda la capacidad de volverlo a hacer, pero sí le hicimos el llamado y le dejamos muy claro que necesitamos de toda la buena voluntad y de toda la certeza de acciones que pudieran generarse desde el ayuntamiento. ¿A los empresarios no les importa si es mando único o si es policía municipal? Realmente hoy en día nos queda claro que sería un mando único, porque así está decretado, pero tendremos que subirnos precisamente a generar la seguridad. Y como usted lo señalaba, hoy es mando único, pero lo que queremos es que funcione. Y si funciona bien, pues bienvenido sea en este sentido. Si no funciona bien, tanto al mismo esquema de seguridad como a la misma administración municipal, creo que estaremos en breve, yo calculo que en seis meses haciendo una evaluación para ver si vamos bien por ese camino o tendremos que retomarlo. Gracias. 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 Gracias.